La vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Para aquellos que se llevan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contagian Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y la esperanza se va cantando Ay, no hay que llorar 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 Ay, no hay que llorar